Buenos días. He convocado rueda de prensa para hablar de dos asuntos importantes para CEGIN y para la comarca del noroeste. El primero, sobre la interposición del contencioso por el asunto del solar del Centro Tecnológico del Mármol. El segundo, sobre las respuestas que la Consejería de Medio Ambiente nos ha dado a nuestras alegaciones al Plan Natura 2000. El martes interpusimos demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia contra el acuerdo de pleno de 31 de mayo, en el que PP y PSOE acordaron levantar la cláusula resolutoria o carga de un solar vendido por el Ayuntamiento en 2002 al Centro Tecnológico del Mármol. Desde noviembre de 2012, Izquierda Unida viene oponiéndose y presentando recursos a los acuerdos de PP y PSOE sobre este asunto. En el pleno de mayo se agotó la vía administrativa y ya nos quedaba la vía judicial. Lo anunciamos entonces. Izquierda Unida no abandonará este asunto y defenderá el patrimonio municipal y los intereses de los cejineros en los tribunales, y hemos cumplido. Haré un pequeño recordatorio para el que se incorpore de nuevas a este asunto. En el año 2002, gobernando el PSOE, el Ayuntamiento vendió un solar en zona matadero a la Asociación de Empresarios del Mármol, con el fin de ampliar las instalaciones del Centro Tecnológico del Mármol. En el contrato de compra-venta constaba una cláusula en la que decía que si en dos años no se realizaban las obras, el solar se devolvería al Ayuntamiento. La finalidad de la cláusula era evitar la especulación de unos terrenos con mucho valor y que el solar sirviera a los fines de investigación y promoción del Centro Tecnológico del Mármol. Ocho años más tarde, no solo no se ha realizado esa actividad por parte del Centro Tecnológico, sino que éste solicita al pleno municipal, que es el órgano competente en materia patrimonial, solicita, como digo, que se elimine la carga y que se levante la cláusula, liberando al solar de este impedimento para que ellos puedan realizar cualquier tipo de negocio jurídico. Pero las circunstancias de hoy ya no son las de entonces. Hoy el matadero ha sido calificado por el Plan General de Ordenación Municipal como zona residencial y, por lo tanto, el Centro Tecnológico del Mármol ya no puede realizar las obras para las que fue vendido el solar. Lo único que puede edificar el centro son viviendas, porque el ayuntamiento ya no puede conceder licencias de obras en la zona matadero que no sean para viviendas o comercio. Así pues, lo único que cabe entender es que el Centro Tecnológico del Mármol o quiere meterse a constructor, lo cual nos extraña, o quiere venderlo bien para que otros constructores construyen. Aparte de la negligencia que, como mínimo, ambos partidos, PP y PSOE, han demostrado dejando transcurrir ocho años sin hacer nada, nosotros estamos convencidos que el acuerdo de ambos partidos constituye un trato de favor intolerable por varios motivos. Primero, porque supone un agravio comparativo con otros pequeños empresarios. Segundo, porque se favorece la especulación que es justo lo que la cláusula quería impedir. Y tercero, porque se produce un perjuicio al patrimonio municipal y, por tanto, a los intereses de los cejineros. Tenemos la convicción de que llevamos la razón y tenemos la firme decisión de trabajar para eliminar esa cultura especulativa que las instituciones públicas han tolerado y, en muchas ocasiones, han favorecido. El segundo asunto es sobre la Red Natura 2000 y su relación con el FRAC. Como ya anunciamos en rueda de prensa, en el mes de enero constituimos un grupo de trabajo comarcal para hacer alegaciones a la tramitación que la Consejería de Medio Ambiente estaba realizando sobre el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Comarca del Noroeste. Este plan, que ya sufre mucho retraso, es una exigencia de una directiva de la Unión Europea. La tramitación del plan ha tenido muchas incidencias. Entre ellas, el plazo de alegaciones era tan corto que impedía una verdadera participación de afectados e interesados, entre ellos organismos y entes públicos como ayuntamientos y Consejería y Consejería de Agricultura. Logramos que se ampliara el plazo, pero, aun así, fue tan escaso que a la Consejería no le quedó más remedio que admitir fuera de plazo muchas de las casi 13.000 alegaciones que se presentaron. Izquierda Unida presentó, entonces, 15 alegaciones, de las cuales 12 han sido admitidas. Destacaré algunas de estas alegaciones admitidas. La de armonización de los planes generales de ordenación municipal con el Plan de Gestión Integral Red Natura 2000. El aumento y precisión del presupuesto para la ejecución de dicho plan. La prohibición de toda actividad minera en zonas protegidas por la Red Natura y la obligación de restaurar los espacios donde existen estas explotaciones actualmente o las canteras abandonadas. Y la más importante, respecto a nuestra solicitud de que el plan prohíba el fraque. En este punto, tenemos que decir que la Consejería ha pasado de puntillas por esta alegación. Nos parece absolutamente lamentable que la Consejería de Medio Ambiente no considere el fraque una amenaza para los espacios protegidos de la Red Natura. La contaminación que produce el fraque es irreversible. Y la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, así como de la atmósfera, no tiene fronteras. La Consejería de Medio Ambiente, por ser la responsable en esta materia, tendría que oponerse al fraque en cualquier zona de la comarca del noroeste. Pero no solo no ha hecho eso, sino que vemos que en la respuesta que nos ha dado no descarta que esta práctica se pueda llevar a cabo dentro de los espacios protegidos. Esta posición nos parece como mínimo alarmante, ya que demuestra la firme decisión del Gobierno regional para que el fracking pase por encima de todo. No es cierto que el permiso de investigación no implique la técnica del fracking. La investigación es ya el mismo fracking. Tampoco es cierto que esta actividad cree puestos de trabajo. Antes, al contrario, destruirá trabajos ligados a la agricultura, la industria conservera y el turismo sostenible. Tampoco es cierto que el proyecto sea para tener autonomía energética. La eficiencia de esta técnica es, como todos saben, bajísima. Para terminar, decir que Izquierda Unida apuesta por un futuro de la comarca basado en los valores naturales. Agricultura, ganadería, conserva, turismo sostenible, energías renovables y, por supuesto, por nuestras aguas subterráneas, que son nuestra reserva estratégica. Estamos contra el fracking, porque es un asunto de supervivencia en el que nos jugamos el futuro de nuestra comarca. Muchas gracias.